Siquio, ya hemos tenido en San Francisco de Macorís tormentos de situaciones de mal proceder o mal manejo de la alcaldía. Ser administrador de lo público demanda ciertamente honradez o principios y aquellos que son los más importantes, y creo que fue, alguno de los regidores dijo cumplimiento de la norma, no se hizo eso, Sonia, de la ley. Su visión al administrar los recursos públicos y el ejercicio de la alcaldía de San Francisco de Macorís, Siquio ONG de la Rosa como gerente, y teniendo un funcionario que tiene poderes por encima de la tesorería, de gerencia financiera, que se llama El Contralor. Respetaría y cumpliría, Siquio, esas normas. ¿Esa será o será el funcionario que más me cuidará a mí? Porque yo voy a cumplir con las normas. Y entonces, que esa será una de mis principales aliadas. Porque yo, la instrucción y los señalamientos que ella me puede hacer, yo lo voy a tratar de cumplir al pie de las letras. Porque eso es parte de la transparencia. Y yo oferto transparencia. Y actúo con transparencia. Así que no habrá mucho problema. Ahora, mira, yo seré un alcalde. Yo hablo, lo repito mucho, de concertación y participación. Que es parte de la buena comunicación con los sectores líderes de la provincia, de la localidad. Y entonces, yo seré un alcalde que, aparte de mis funciones como alcalde, seré un ciudadano preocupado por las cosas que la sociedad civil se une para pedir. En un tiempo, pues, se unió el pueblo para pedir el 4%. Pues yo, siendo alcalde, para ciertas peticiones que emanen del propio pueblo, yo me quito en ese momento el traje de alcalde y me convierto en ciudadano para sumarme a pedir cualquier petición justa que el pueblo pida. Por eso yo ahorita hablaba de un conjunto de obras que se merece San Francisco de Macorís y que no se le ha construido durante 20 años de gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana que comenzaron en el año 1996 con la ilusión de que aquí se podía construir el Aeropuerto Internacional de Atillo y luego se le dio la espalda a eso. Y en ese momento ofertaron la Plaza de la Cultura desde el año 1996. Entonces yo con lo que es esas obras de la Plaza de la Cultura que no pertenecen al ayuntamiento la planta de tratamiento de agua negra la avenida de circunvalación la reapertura reitero porque son cosas de importancia de la zona franca para que ese elefante blanco esté ahí cerrado son cosas que yo como alcalde me voy a unir al pueblo a que esas obras se ejecutan porque son de necesidad para el desarrollo de San Francisco de Manconeí. Siquio, ¿qué podrás tú hacer con la la petición de la carretera? Permíteme, ahí te voy aquí yo tengo anotado cuando me hablaron del turismo interno de acá bueno es de vital importancia la conexión de la carretera Río San Francisco Río San Juan aparte de que va a traer mucho desarrollo a esas vías que comiencen por aquí por Jaya por ese lado es algo que yo tendré muy pendiente para sumarme a las peticiones de cosas que no pertenecen que no pertenecen al ayuntamiento ahora a mí siempre reiterando las obras que pertenezcan al ayuntamiento municipal como lo indica la ley esos serán unos fondos muy especiales que uno no tocará que no sean para obras no he hecho menciones detalladas de obras porque muchas veces yo te voy a decir que yo los barrios pienso sembrar los de canchas deportivas donde sean necesarias porque un barrio usted ayuda al desarrollo de ese barrio construyéndole centro comunal clubes canchas deportivas para que el niño de ese barrio sin salir de ese barrio tenga donde ir a practicar deporte y donde la comunidad se pueda reunir en especie de clubes eso es ayudar al buen desarrollo de la de los barrios olvidados para mí los barrios de San Francisco de Mangorí van a ser de los puntos que más interés yo le voy a poner a darle seguimiento para que los niños y la juventud de esos barrios crezcan por buen y tomen el buen camino del estudio de la práctica del deporte del arte y de la cultura ahora vuelvo a las obras ahí tenemos un mercado que hay que buscar una solución a ese mercado y así ya la ciudad de San Francisco de Mangorí le caería muy bien tener como un camping diversión donde los ciudadanos de este pueblo se puedan ir los domingos y los días de fiesta a pasar días con su familia y donde hayan facilidades con seguridad hasta de celebrar cumpleaños pasadillas y que conllevaría ese camping don Siquillo bueno yo tendría que ver si el ayuntamiento pudiera tener presupuesto para eso pero como yo he dicho que yo tengo la seguridad que yo voy a estar acompañado de un nuevo gobierno que es del partido que me va por el que me voy a elegir alcalde serán de la propuesta que uno diligenciará así como yo diligencié cuando fui gobernador el asentamiento del proyecto Aguayo así como yo diligencié cuando fui gobernador en el 78 pensando en la juventud y los estudiantes que don Antonio Guzmán de agricultura le donara los terrenos a la universidad autónoma de Santo Domingo ahí donde me tocó a mí siendo secretario administrativo de la presidencia influir para que construyeran la extensión de esa universidad así yo siempre voy a actuar diligenciando también con el gobierno de turno porque yo siempre he estado y estoy actualizado para lo que necesita San Francisco de Macorís soy un hombre de una experiencia extraordinaria pero con una mente actualizada y siempre pensando también en la juventud es una única idea y es aplicable es factible ponerla en ejecución muy bien don Siquio decenas de personas cientos más bien nos están escribiendo a través de whatsapp pero quiero leer algunos de ellos es Ramón desde Vistelvalle dice que está 100% con usted vamos a enfocarlo aquí muchachos dile Ramón desde Vistelvalle que yo le voy a Vistelvalle dedicar un día fijo a la semana como sector a Vistelvalle atención hay muchachos y a los demás barrios que estaré permanentemente en contacto le pregunto también de Vistelvalle que si usted va a ampliar las brigadas de recogida de basura vamos a ver está por aquí preguntan que si la multiplicaría la brigada de recogida de basura cuando yo fui alcalde tenía la la ciudad como un plato de comer incluyendo el mercado que ahora estará más limpio que cuando yo fui alcalde a propósito de su gestión ha sido una si se quiere una cultura hasta que entró Alex Díaz como alcalde de que se denuncien en la sala capitular corrupción con relación a las obras y esa pregunta también va extensiva a los regidores que están acá yo debo decirte públicamente de la gestión de Alex Díaz que ha sido una gran gestión y con mucha transparencia eso yo lo digo públicamente perjudíqueme o no perjudíqueme porque yo hablo la verdad con relación por ejemplo a su gestión y la sala capitular y eso es también extensivo para los regidores tendremos ahí una sala capitular limpia sin denuncia de corrupción con relación a la aprobación de obras lo primero es que yo demostré cuando fui alcalde que supe buscar la armonía y la comunicación permanente que yo voy a hacer con estos regidores que salgan electos porque uno tiene que brindarle confianza paz como autoridad como jefe del gobierno de la ciudad a la ciudadanía brindarle seguridad y esa armonía y paz en la administración de eso no hay duda